Hola, bienvenidos y hoy traigo una receta de cómo hacer tortillas de harina con tres ingredientes y van a estar bien fáciles y bien ricas y bien deliciosas. Y recuerda, suscríbete a mi canal y comparte estas recetas con muchísima gente. Gracias. Aquí tengo los ingredientes, vamos a usar una cucharita de sal, son cuatro tazas y medias de harina, todo uso y dos tazas y medias de heavy cream. Y vamos a la acción. Echamos cuatro tazas y medias, una cucharita de sal, se revuelve y dos tazitas y medias. Se revuelve, se revuelve y ahorita comienza la amasada. Mira qué bonita se está revolviendo. Comienza la amasada. Esto es bien rápido, bien fácil, para que le hagas a tu familia unas riquísimas tortillas de harina. Me quise tomar el tiempo para enseñarte, es súper, pero súper facilísimo. Mira nomás. Aquí ya está quedando bien bonita esta harina, bien sabrosa y bien deliciosa. Y ahorita te voy a enseñar cómo queda la amasada. Comienza la amasada, bien, bien, súper amasadita. Mira, ¿ves qué bonita está quedando la masa? Amásala como unos cinco o diez minutos. Cuando tú mires que ya va quedando bien. Todo depende cómo va quedando, ¿eh? Mira, a mí me gusta hacerle así. ¿Ves qué hace? Me está quitando la masa de la mano. Ahorita va a quedar bien bonita y bien lisita. Puedes usar las dos tacitas y media de la heavy cream o puede ser una de heavy cream y una y media de agüita tibia o una y media de la otra leche, como tú gustes. Aquí yo la amasé como unos cinco minutos y mira, se quedó bien bonita, bien bonita que se mire, mira. Quise hacer esto rapidito para que mires que es bien fácil. Ya nomás comienzas a hacer las bolitas así y ahorita comienzas a hacer los testales. Esta harinita, si tú gustas, puedes hacer tus tortillitas en menos de quince minutos. Ya está la amasada y las bolitas. Depiende cómo te, si quieras mover tú. Pienso hacer las bolitas así, que le llaman testales, bolitas, como tú le quieras llamar. Mira, ¿ves qué bonito están viendo? Ya nomás comienzas a hacerlo así. ¡Uy! Ándale, ¿ves? Hasta que te pueden salir de las manos de lo ricos y sabrosos que están quedando. Mira, ahí vamos, ahí vamos, ¿ves? Qué rica, ahí se va viendo. Las dejas reposando más o menos como unos diez, quince minutos. Si quieres más, más. Y luego después de eso las tapamos con su plástico y una garrita. Y comienzas a palotear, mira. Arriba y para abajo. Las volteas, después echa poquita harinita. No te preocupes si te salen chuecas o como sea. Tú nomás comienzas a palotear y solitas se van componiendo. Las dejas se cocen. Mira qué bonita. Que el comal esté en mediano alto. Y ahorita que comiencen a hacer las burbujitas, como unos veinte segundos, la volteas. Y que se voltee nomás dos veces. Ahorita te enseño. Se ven las burbujitas, después de unos veinte segundos, la volteas. Y mira qué rica, qué sabrosa está quedando. Después de casi otros veinticinco segundos, ya está lista. Mira, como ahorita te voy a enseñar después de unos diez segundos, mira. Casi, casi. Mucha gente le gusta así, a mí me gusta más cocidita. Pero qué rica y qué sabrosa. Y a mí también me gusta darle sus cachetaditas. Vámonos. Y mira, mira, mira qué rica y qué sabrosa. Está quedando deliciosa y súper, pero súper, 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 súper suavecita. Que ahorita te la voy a enseñar. Qué rica y qué sabrosa. Mira nomás. Mira, vamos a ver. Mira, qué suavecita y qué deliciosa. Bien rica que quedó esta tortilla de él. Y ahorita seguimos a más. Y voy a seguir paloteando un poquito más para que mires qué sabrosa y qué deliciosa. Están quedando estas tortillas. La práctica es lo que hace lo mejor. Si te quedan redonditas, qué bueno. Y si no, no te mortifiques. Como quiera, se componen bien bonita. Y mira, también tengo esta maquinita que también se pueden hacer así si no quieres palotear. Mira qué sabrosas y qué deliciosas están cayendo. Nomás la volteas. Caen, pero riquísimas. Ahí está. Y mira qué ricas están saliendo. Están quedando, pero deliciosas estas tortillas de harina. Mira, mira nomás. Si quieres usar palitos, dos palitas. Si no, con la pura mano. Mira. A mí a mi mamá no le gustaba usar la mano. Perdón, las palitas. Dicía, no, que qué es eso. Pero hay veces que uno tiene que usar la palita. Porque, ¿cómo que qué es eso? O lumbre, qué más. ¿Está caliente? Ay, no, 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 no. Mira. Ahí está. Vámonos. Bien sabrosas. Mira qué sabrosas y qué deliciosas se están quedando. Me tuve que brincar un comal más grande. Pero qué ricas se están viendo. Mira, se están viendo bien infladitas y bien sabrosas. Pero a mí me gusta aplanarlas. Mira, mira, mira. Qué chulada esta gordita, la que sí me gusta a mí. Mira nomás. Qué sabroso. Mmm, mmm, mmm. Bien ricas y bien sabrosas que quedaron. Súper, pero súper suavecísimas. Mira nomás. Mira nomás. Y no es tanta volteada. Nomás es como una volteadita y vámonos. Y bien sabrosas y bien bonitas. Cuando se les comienza a hacer así la burbujita, las puedes voltear. Voltealas. Así. Mira. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Vámonos. Así. Que se vaya viendo las burbujitas, le vas volteando. Bien bonitas y bien sabrosas. Mira qué sabrosas y qué bonitas se están viendo. Bien bonitas. Ahí está. Mira nomás. Estas ya están cocidas, pero a mí personalmente me gustan más cociditas. Que se vean más doraditas. A mí un gusto. Como esta, mira. Así es como a mí me gustan. Unos frijolitos bien delitos y bien sabrosos y bien deliciosos. Mira nomás qué ricas y qué sabrosas salieron todas estas tortillitas. Bien sabrosas. Y mira, se pueden doblar como si nada. Mira, bien sabrosas. Las puedes guardar y salen todavía bien suavecitas y bien bonitas. Sigue buscando las recetas en mi canal, Cocinando con Mamadica. Y mira, así es como almorzamos nuestras ricas tortillas dándole a mis hijos y a muchas más gente. Mi esposo, gracias.